Para que no se sientan coaccionados y no sea una reunión condicionada a algo. Entonces ya no va a ser el sábado 26 la sesión del Acuerdo Nacional. Es la recomendación de Perú Libre de postergar la convocatoria del Acuerdo Nacional programado para mañana sábado 26 de marzo, con el fin de que las organizaciones políticas no se sientan presionadas ante el debate de vacancia a realizarse el 28 de marzo en el Congreso. Así lo indicó el secretario de Perú Libre, Vladimir Serrón, tras reunirse con el jefe de gabinete, Aníbal Torres, en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente la reunión va a ser para fijar la agenda a discutir en una próxima reunión después de pasar estos eventos en el cual el Congreso está planteando la vacancia, la discusión y todo esto. Confía en que no prosperará la moción de vacancia contra el presidente Castillo. No cuentan con los votos mayoritarios como para vacar al presidente, pero tampoco con la justificación necesaria. Respaldó al ministro de Salud Hernán Condori, quien enfrenta una moción de censura. ¿Sugirió su designación? Yo sugerí la designación. Bueno, el doctor Condori en primer lugar es médico, porque hemos tenido ministros que han sido marinos de guerra, han sido administradores, ahí tienen al señor Garrido Leque, y cuando ellos eran ministros no se alzaba una voz de protesta en primer lugar. A la cita con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no llegó la bancada de Podemos Perú. El foro del Acuerdo Nacional es el espacio de diálogo y construcción de consensos, formado por el gobierno en sus tres niveles, nacional, regional y local. Los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional. Su objetivo es resolver las necesidades más urgentes, darle estabilidad y gobernabilidad al país.